Capítulo 5, La Jedi. Sin duda, un episodio que será recordado por los fans, pues por primera vez vemos al personaje de Azuka Tano en Live Action, interpretada por la actriz Rosario Downson. De igual manera, la introducción del personaje fue excelente, ya que se podía percibir la misma esencia de su parte animada, pues Dave Filoni, su co-creador, estuvo a cargo de la dirección, dándole esa esencia western al episodio. Lo que más me sorprende de esta temporada es que cada capítulo nos revela datos importantes, en esta ocasión el nombre de nuestro querido Baby Yoda, pues ahora tendremos que decirle Grogu. Pero esto no acaba aquí, pues nos revelaron más datos del personaje, como que fue entrenado en el templo de Kursan por varios Jedi, en especial por uno de su misma especie, el Maestro Yoda. La raza de este personaje tan icónico de la franquicia es desconocida hasta por los mismos fans, ya que en el canon actual solo existen tres personajes de esta raza. Más allá de esto, nos surgió una interrogante, ¿Cómo sobrevivió Grogu a la orden 66? ¿Puesto que no ha sido mencionado ni ha aparecido en otros medios? Y no, no me refiero a que es un personaje que recién ha sido creado, sino que para evitar incongruencias, una respuesta es de que solo unos pocos Maestros Jedi tenían conocimiento de su existencia. Para tener más noción de esto, serían los caballeros de más alto rango. Otra incógnita es el origen de este personaje, pues teníamos la duda si era un clon, pero al parecer no lo es. Siguiendo más con este magnífico episodio, es inevitable ver cada detalle que le pusieron, desde el estilo de pelea de Ahsoka hasta las escenas espejo homenajeando a grandes películas. Centrándonos en la trama, Ahsoka está asediando una base controlada por la magistrada Morgan Elsbeth. No sé si es una incongruencia en tiempos, pero desde que Bo-Kat and Christ informó a Din Yarin sobre la ubicación de Ahsoka, pasó un tiempo proporcionado. Es decir que Ahsoka ha tenido que estar asediando la base por mucho antes. Una posible solución es que ella fue acabando con los soldados poco a poco, hasta que el número estuvo muy reducido para así poder atacar. De una u otra forma, tuvo un buen ritmo narrativo. Vimos la participación del actor Michael Biehn, más conocido como Kyle Reese, como el lugarteniente Lange, regalándonos unas escenas western. Para finalizar este episodio, tenemos la mención del gran almirante Tron, indicándonos que este universo se expandirá mucho más, trayéndonos quizá las futuras apariciones de personajes de Clone Wars o Rebels. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en otra oportunidad.